Ay, quiero casar esta noche gozando contigo 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias al síndico por la invitación Teníamos tres años Que no veníamos a la ciudad Próximamente Plomo La maldita película ¿Quién es el protagonista? Usted, no Palomato No, Drácula Claro que Omega Plomo, la maldita película Próximamente Amor Urbano 2 Que va a ser con el real Es verdad que tú te ves Puña, tú te ves No, Drácula ah y 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 todo el mundo convertirse en un guardián de la paz de la sensatez de la tranquilidad tranquilo por favor tranquilo 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 por favor tranquilo 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 omega no merece eso un artista de dimensión nacional e internacional una estrella del canto popular de decencia y uno que se pasa de la raya ustedes mismos lo agarran lo someten al orden conjuntamente con nuestra policía de soledad y policía municipal tranquilo por favor estamos dando el pecho la cara tranquilidad se venga por ahí llegado la vez mañana seguimos el prodigio cristo no pega luz a lo largo una espalda luz las luces las luces así un par de un draguito es un draguito es un draguito que no ha pasado nada La bola, la bola. Tranquilo. La caseta. La caseta. El VIP, presidente. 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 Los canales de televisión Orgullo Nuestro. Los dos. Aquí presente. Ese VIP brugal ahí. Muchacho de la presa. Suave y con su avena. El que da, pierde. Y al que le dan también pierde. Así que, buen trabajo compadre. Sigue ahí en el centro. Ahí está el don padre Carmen. Con un el Vargas. Con un el Cruz de Cruz. Con muchísimos rasgos. Cabroso cabrón. Vamos a bajar un poco. Vamos a hacer que vaya. Oye, la pinta en vivo. La pinta en vivo. La pinta en vivo. Por lo que siempre. La pinta en vivo. La pinta en vivo. La pinta en vivo. Compadre, no hay ganas frías. No está tranquilo. Ok, compadre. Déjalo aquí. Nada, mañana si Dios quiere A las nueve de la noche estará Crispy Y el prodigio para seguir con este gran repertorio Con esta gran constelación de estrellas Que noche tras noche se presentan aquí En la tarima Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor Gracias a la Presidente, gracias al señor Gobernador Gracias a todos ustedes Y nos vemos mañana si Dios quiere Pasen buenas y cójanos suave con suave Se llama amor verdadero A petición